Cuando lo miro a mis ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quieras, por estar entre tus brazos De escuchar que un día me pida, vida mía te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Ayer pago flor en el vino de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Yo quisiera hacer la almohada que le acarice su cara Para pedirte el oído con corazón que te ama La de los ojos negros me trae bien enamorado Es el que a mi más me gusta porque le falta nada La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me angorota La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me angorota La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco Se llevó mi polla a mi lampollero A mi pollita que más quiero Que me sirva otra copa catinero Si mi polla yo me muero Se llevó mi polla a mi pollita que más quiero Que me sirva otra copa catinero Si mi polla yo me muero Javilán, Javilán Javilán, Javilán, Javilán Que llevaste mi polla Javilán Si tu traes mi polla para acá Yo te doy póntito el gallinero Javilán, Javilán, Javilán Ya llevaste mi poña Jabila, si tú traes mi poña para acá Yo te doy, bonito el gallinero Se llevó mi poña Jabila, pollero, a mi pollita que más quiero Que me sirva otra copa cantinero, si mi poña yo me muero Se llevó mi poña Jabila, pollero, a mi pollita que más quiero Que me sirva otra copa cantinero, si mi poña yo me muero Jabila, 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 ¿qué llevaste mi poña Jabila? Si tú traes mi poña para acá, yo te doy, bonito el gallinero Pirolino se pegó una borrachera, en la casa de Jabila preguntó Pirolino se pegó una borrachera, en la casa de Joan preguntó Pirolino, 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 Pirola La única camisa y el único patalón Pirolino, 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 Pirola Pirolino, 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 Pirola La única camisa y el único patalón Pirolino, Pirola Yo tengo una rosita que todos me adoran, que es toda mi vida, todo el sueño de mi amor Con ella canto, con ella soy, no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella soy, con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado, capoño de mi vida, fragancia de arrebol Recueran jardinero para regar total, no comerte de cariño, flor de mi corazón Tengo a mi negra metida en la cabeza, eres, no se pido yo te hablaré Tengo a mi negra metida en la cabeza, ese amor difícil con mi vida va a acabar Déjate mi negra porque te hará de ti, que yo soy el hombre que te harás feliz Déjate mi negra no la vas que más, como yo te quiero nadie te querrá ¡Viva el cumpleaños! Casi no duermo pensando en tu belleza, eres orgullosa pero yo te ablandaré Casi no duermo pensando en tu belleza, eres orgullosa pero yo te ablandaré Déjate mi negra porque te hará de mí, que yo soy el güiro que te harás feliz Déjate mi negra no la vas que más, como yo te quiero nadie te querrá ¡Suscríbete! 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 En la esquina yo me encontré, a una chula tan linda y coqueta En la esquina yo me encontré, a una chula tan linda y coqueta Al mirarla ella me sonrió, yo de plano pues yo me acerqué Y me dio un besito en la frente y es por eso Y me hace el corazón, bimbrau, bimbrau, corazón bimbrau Y me hace el corazón, bimbrau, bimbrau, corazón bimbrau En la esquina yo me encontré, a una chula tan linda y coqueta En la esquina yo me encontré, a una chula tan linda y coqueta En esa pierna y esa linda cadera, me deja tocarla, ay osito Y me hace el corazón, bimbrau, bimbrau, corazón bimbrau Y me hace el corazón, bimbrau, bimbrau, corazón bimbrau Música 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 Ay yo tengo un carro, último modelo, pero no la saco, le voy a la ofrenda Ya viste a mi carro, es un vacilón, no saca solina, ay roca y cocorro Ay pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Música Música Ah, era muy bueno Música Tiene buen arranque, nueva batería, el nombre de casi con la mujer mía Tiene el pito de tamborador, se abro una chacleta, le para el mando Ay pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Música Si hago una carrera, con una señorita, te llama diciendo, borrame esa prisa Si en el carro monto, con un caballero, no arranca el motor, no quema lo que espera Ay pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Música Es el pito de mi carrito que suena así Música Es el pito de mi carrito que suena así Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Porque es la que más que amado, me fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque es la que más que amado, me fue de mi lado y no la he vuelto a ver Música Ay, ay, voy a tener que beber Ay, ay, voy a tener que beber Música Mira que vida, vida es la mía, tomo de noche y tomo de día Mira que vida, vida es la mía, tomo de noche y tomo de día Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Porque la que más que amado me fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la que más que amado me fue de mi lado y no la he vuelto a ver Ay, ay, voy a tener que beber Ay, ay, voy a tener que beber Porque tomando y tomando cuando se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando cuando se me olvida mi bella mujer Mira que vida, vida es la mía, tomo de noche y tomo de día Mira que vida, vida es la mía, tomo de noche y tomo de día Mira que vida, vida es la mía Porque me reprocha mi amor, que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creciendo, que me estás guardando Hombre, ya en cariño te encuentro celosa radiando Cuando nos conocimos me dije que yo era parrandero Y tú me contestaste que eso no importa si yo te quiero Me gusta el ponche, el tango fuerte, cantar alegre mi serenata A darle barra, comis a mí, ver la sonrisa de una muchacha Música Te dele que tú te fuiste, yo me quedé llorando Te dele que tú te fuiste, quedé desilusionado Ya que sentimiento bajo, me invadió toda mi vida Aprendí que el viejo adagio, la distancia se lo olvidó Amor de lejos, para los conejos Amor por cartán, son promesas falsas Amor de lejos, para los conejos Amor por cartán, son promesas falsas Un amigo que llegaba, me dijo decepcionado Al decirme ese afogado, la mujer que tanto amaba Y al confirmar la noticia, aquí te mando esta nota Pa' confiar en sus caricias, y que consigas a otra Música Si viera que triste estoy Cuanta nostalgia invade mi pensamiento No puedo comportar, toda esta soledad Me estoy muriendo Si vieras cuanto te extraño amor Sin ti no se que hacer Estoy por enloquecer, por estar solo Vuelve Cuando tú volverás Cuando regresarás Que te extraño tanto Y ya no aguanto más Vuelve Sin ti cariño no puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote Tú sabes cuanto te extraño amor Música 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 Soy un amor pasajero ¿Qué está pasando Que está pasando Hoy en tu vida Soy Una añoranza Que nunca más Será olvidada Música Si tú quieres Si tú quieres amarme ahora Solo ahora Nunca más Nunca más Nunca más Si tú quieres Bésame ahora Solo ahora Nunca más Nunca más Nunca más Música Música Voy Voy viviendo así Sufriendo así Sin el porqué Música No Puedo quedar Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Música 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 Vamos Santiago Que lo baila, que lo goza, que lo goza, que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que lo baila, que lo goza, que lo goza, que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que lo baila, que lo goza, que lo goza, que lo goza, que lo baila Si baila la cumbia colombiana ¿Cómo me compongo yo del día de hoy? ¿Cómo me compongo yo del día de hoy? ¿Cómo me compongo yo del día de hoy? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo si me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo si me duele el alma? Si me salgo de mi casa y me demore por la calle No te preocupes María Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda Si tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Si tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Si, me llamo con tu tumbia Vamos, vamos María Liz Elogia Me llamo con tu tumbia Eloís La vueltita, la vueltita Ahora va a hablar El amigo Santiago Para que date una versión de mí acá Agradecerle a la gente Bien, agradecemos a toda la gente que está presente Pero ahora quiero que todas las chicas hagan la vueltita ¿Puede ser? Vamos La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Bien sexy, a ver Vamos a probar de nuevo, vamos a probar de nuevo No, no, no Bastante acelerado la vueltita, eh Bastante acelerado Espera un ratito Porque hoy nos vamos Suavecito, ¿sí? Ahí va Las chicas solamente La vueltita, suavecito, eh La vueltita, la vueltita, la vueltita Dale La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, suavecito Vamos Impresionante, impresionante Que sigue la parra Esto es Chico del Indio Pantaneiro ¿Cómo suena esta canción? ¡Vámona! Es Por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes En la que nunca se creía Por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes En la que nunca se creía Estuvimos juntos pasando luna de miel Por todas las costas llegamos a Montería Estuvimos juntos pasando luna de miel Por todas las costas llegamos a Montería Así somos los hombres Así somos los hombres Cuando no menos piensan ese cambiar de vida Uno le da un beso luego piden la pruebita Que si va probando que se le quitará encima Uno le da un beso luego piden la pruebita Que si va probando que se le quitará encima Porque salió Mercedes y no salió casada Porque salió del rancho en la que tanto presumía Porque salió Mercedes y no salió casada Porque salió del rancho en la que tanto presumía Alguien me decía que nunca razón se acaba Y ahora ya la extraña si no le hago compañía Maldita sea tu suerte deshonra a tu familia Con un hombre casado te sentiré desamparada Negro descarado es el cruzor en tu camino Y ahora por su culpa ni soltera ni casada Negro descarado es el cruzor en tu camino Y ahora por su culpa ni soltera ni casada Y ahora por su culpa ni soltera ni casada Y ahora por su culpa ni soltera ni casada no salió casada